Mientras no existan esas condiciones de confianza y respeto mutuo, difícilmente vamos a poder empujar la carreta en la misma dirección. Este país necesita el concurso de la academia, del sector productivo y del gobierno, unidos trabajando bajo un ambiente de confianza y respeto mutuo. Desde la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador, liderazgo más innovación.